Buenas, seguimos con el... con el fantasma este y tenemos que venir a la comisaría para buscar al testigo que ha ido a por un cuaderno de su madre o algo de eso No me había guardado y he tenido que repetir lo mismo del capítulo anterior Tendría que haberme metido aquí, que me guardase automáticamente, pero no lo hice Así que vamos para allá Este es el Buster, ¿no? No, no Debería leer un poco de historia Si quieres, lee Entrar Es extraño volver aquí ahora, así Este lugar solía servirme de apoyo durante las malas rachas cuando me encontraba solo Es curioso cómo se repite la historia Esta noche fue la primera vez que utilizó un arma Este tipo es peligroso en distancias cortas Recordadlo, si os acercáis, tenéis las de ganar Señor, si no nos acercamos, ¿cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento Es un asesino que ha matado a un poli Disparadle al verle Centro del caso del campanero Inspección en el centro de operaciones Este lugar quería actualizar estos datos No, quería actualizar estos dados ¿Qué coño? Quería actualizar esto Dados los últimos acontecimientos ¿Qué ocurrió? Yo que sé Ahí faltaba una coma El símbolo del campanero lo deja En sus crímenes Que el campanero lo deja en sus crímenes ¿Qué tiene que ver una campana con estos asesinatos? No lo sé ¿Algo del apellido o algo? No lo sé A ver tú, cuñao No señor, eso mismo No No tenemos ningún sospechoso Teniente, lo que aquí falla es el liderazgo Quien quiera que tomó la decisión de que Ronan fuese solo Es culpa suya Uno de los nuestros ha caído esta noche Y no tenemos sospechosos ni pistas Mire, capitán Llevaba guantes y parece que no llegó a tocar nada Excepto el pomo de la puerta No dejó huellas Ni fibras Ni nada útil Si cree que no tengo interés en atrapar a este tipo Está muy equivocado Modere ese tono Ya sabemos que era su puñado No hace falta que nos lo recuerde Pero si no logra mantener la cabeza fría Ronan no será el único muerto ¿Entiende? Encuentra a ese loco O al menos una pista que nos lleve hasta él Ya Es una orden Sí, he entendido Res está frustrado por la falta de avances en el caso de mi asesinato A mí me huele a conspiración aquí, ¿eh? De mis compañeros ¿Tiene esto relación con el símbolo del campanero? ¿Qué coño tendrá que ver una campana? ¿Algo del apellido a lo mejor? ¿Cómo es campana en inglés? Bell, ¿no? Creo No tengo ni idea Aparentemente el campanero ha elegido lugares al azar para cometer sus crímenes No parece que haya ninguna relación geográfica entre ellos Pues... No sé Me quedan seis pistas Hay que tener fe en la policía Pues... No sé yo qué decirte, ¿eh? Sospechosos Esto tía, no La policía cree que el campanero tiene los ojos azules No sé si será verdad No pude verle bien la cara cuando me enfrenté a él A ver qué ojos tenéis vosotros Bueno, tú eres un policía cualquiera No creo que... Que sea relevante A ver tú, mi cuñado A ver, cuñado, que le vea los ojos Joder, no veo nada A ver No se distingue No, no, la investigación está aquí O sea, las pistas tienen que estar por aquí Víctimas Todas las víctimas eran mujeres, jóvenes, sin señales de abuso sexual ¿Y yo qué? ¿Yo también soy mujer o qué? Porque yo también soy víctima Esto ya lo he mirado Esto también Encantar Nada Pues no sé qué me queda Está en esta habitación nada más Sí Y por aquí No, pues Pues están aquí las pistas Yo no sé qué más me queda por mirar Sí, mira ya todo Ah, echar un vistazo, venga El cuerpo llega al amor Pendiente de autopsia ¿Para qué me van a hacerme la autopsia? Si se ve que me han disparado ¿He fallado o qué? Uno de los mejores avistamientos del campanero Y no he encontrado nada que los ponga sobre su pista ¿Dónde estará el archivo del campanero? ¿Me lo habré dejado en el despacho? ¿Tendré que ir al despacho? A ver tú Si me cuentas No Vamos a salir A ver si No, me manda a la investigación otra vez Pues esto ya está todo mirado A ver este si tiene algo interesante No ¿Esto lo he visto? 8 de 11 Pues no me dice nada de concluir Que le den Voy a mirar más para allá A ver qué hay O sea A ver si si no va con su adere capucha Un poco clásico A ver aquí qué hay ¿Esto qué es? El espectro infatigable Joder Joder Qué rayada esto Hostia Este sitio parece grande ¿Qué os contáis? ¿Y el testigo dónde estará? Por ahí no puedo Que hay amigos Y eso Deus Ex ¿Será de la misma desarrolladora O de la misma compañía? Que el juego este Este es de Square Enix Creo O no sé Mira ahí viciándose el cabrón Sí, pues viciándote al Deus Ex Vas a encontrar muchas pistas Amigo Yo no he jugado ese juego Pero no sé cuál es A ver, a ver Vamos a organizarnos Porque es que esto Como me ponga a dar vueltas a lo tonto No sé ni por dónde he entrado Vamos por aquí primero Aquí parece que no hay nada Eh, aquí sí A ver Esto me Son Pistas de las víctimas Creo, ¿no? Que me dicen cómo han muerto Y tal Eso tampoco es que me interese mucho Por aquí tampoco puedo Esto es Un fantasma A ver qué te cuentas Bueno Te has arcado ahí, ¿no? ¿Qué te pasó? Es una historia complicada Digamos que no estaba dispuesto A dejar que un juez decidiera Cómo tengo que pasar el resto de mi vida Así que me tomé la justicia por mi mano En fin No es que ahora importe mucho, ¿no? Si no importara No estarías aquí A lo mejor puedo ayudarte Te lo agradezco Pero me da la impresión De que ya tienes bastante con lo tuyo Ya me las apañaré Es lo que he hecho siempre Pero gracias O sea, ¿te ayudo o no te ayudo? Haz lo que tengas que hacer Yo estaré bien Vale, pues nada De joven jamás habría creído Que acabaría siendo policía Pues si Calla Si ha estado en la cárcel No puede ser policía Que yo sepa, ¿no? No se puede ser policía con antecedentes ¿Y este cómo ve el policía? ¿Y cómo ve al fantasma? ¿De verdad que no lo ven? ¿No lo ves? Está justo ahí ¿Que alguien piensa este loco En una celda acolchada? Tendrías que estar En una celda acolchada La voz de este tío Es un poquito Perturbadora, ¿no? A ver aquí Vámonos de aquí La amor Aquí tengo que estar yo, ¿no? A ver Eres tú, ¿no? Garcet mirando ahí tu cuerpo, macho ¿Qué te ha pasado? ¿Está pegando un tiro o algo? ¿Qué pasó? Edna ¿Me cuentas qué te pasa? ¿Qué te parece? Estoy muerta Sí Eso ya lo veo ¿Cómo ocurrió? No se me dan bien las autopsias Sobre todo en casos de aparente muerte natural No lo sé Pastillas Algunas para dormir En teoría iba a ser una muerte pacífica No sabía que Iba a despertar ¿Y ahora qué hago? Ojalá lo supiera Si encuentro la respuesta Te lo haré saber Vamos, sobredosis Pues nada, chica Mala suerte Entre otras cosas Creo que este no lo ha pillado ¿Yo tengo tres arañas? Este soy yo, ¿no? Sí A ver qué más tengo Bueno, se ve mejor en el cuerpo La del pecho mola, ¿eh? La de la telaraña con las flores Vale, a ver Vamos a repasar mi vida Nada te prepara para esto Ver tu propio cadáver Da la sensación de no ser más que un cascarón vacío Madre mía Sí que tengo pinta de criminal Bueno, pues un poquillo A ver tú que te cuentas Pues sí Tú, respeta mi cadáver, cabrón Habla como yo Tiene la misma voz, ¿no? ¿Por qué se ha puesto tan cascarrabias? Tiene la misma voz que mi personaje A ver Aquí hay algo La investigación está para allá Pues nada Aquí parece que no hay nada más A ver Aquí hay algo Esto, ah, lo mismo Pues nada Y tú, chica, deja de mirarte ahí Vete a dar una vuelta A ver, a ver ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Pero bueno Esto ya lo he mirado Me parece Sí Pues hay que ir por donde hemos venido Por ahí no Me calla amigos Por aquí no he venido tampoco, ¿no? Esto es una sala de interrogatorio ¿Y dónde coño está el testigo? Habrá que seguir mirando Vale Ahora no me acuerdo Ni lo que había mirado Por aquí Yo creo que había mirado Toda esta parte de la izquierda Sí Vale Había venido por aquí Había mirado eso Y luego me he metido por ahí Yo no espero a nadie A ver este que va de blanco ¿Quién es ella? A ver Esta zona de aquí Ah, no Eso da la calle ¿Y cómo paso por ahí, macho? Encantar, encantar Tiene que haber alguna otra forma de subir Vale Vale A ver esto que es Buster sigue trabajando en el caso del campanero A pesar de haber sido reasignado A ver qué hay aquí No te puedo contar nada, chaval No soy de homicidios Solo llevo aquí seis meses Yo... Estaremos a salvo en la comisaría Joder, pues sí que hay víctimas del tío este, ¿no? Eh, causa justa Dos Tampoco lo he jugado Policía, policía Aquí ya había estado Nada nuevo ¿Y dónde están las demás pistas, macho? Yo no veo nada Y se supone que están aquí en esta sala Eh, examinar los detalles Informe de autopsia Pues antes había pasado por ahí No podía hacer nada A ver Todas las víctimas estaban atadas antes de morir Yo no A ver este Influenciar No Patrón de las víctimas No Pues a ver El mapa Tampoco Bueno, espérate A ver qué me pide ¿Qué podría hacerle recordar Lo que debe hacer? ¿El re frustrado este? No Le encargaron de hacer algo Algo de los símbolos No Esto de averiguarlo no es lo mío ¿Eh? ¿El sospechosos tampoco? Esto tampoco Ya sé Creo que es esta de aquí arriba No Pues quedan dos Relación entre los asesinatos O el cartel Yo creo que es este De la izquierda No, tampoco Joder Pues tiene que ser este Sí Debo encontrar lo de las desaparecidas Acabo de actualizar el expediente de las inquilinas desaparecidas Puede que contenga información útil Echar un vistazo Casandra Que esta es la madre De la De la chica Trabaja con la policía De colaboradora Vamos Una chivata Amber Cancelada Joy Foster Está detenida Joy Creo que era la chica ¿No? Pues la han detenido A ver Por volarse Queda una pista más ¿Y tú qué estás leyendo? A ver ¿Dónde estará el archivo del campanero? ¿Me lo habré dejado en el despacho? Pues no Pensé que tendría información nueva o algo Pero no Este tampoco A ver si hay algo nuevo Me queda una pista Ahí tampoco hay nada Pues tiene que ser algo de este tío Que está aquí sentado Echar un vistazo ¿Cuál es la información relevante? Que está detenida ¿No? No sé si ha acertado ¿No? Sí Amber fue cancelada Porque la testigo Se encuentra detenida En la comisaría Está en los calabozos Pues en los calabozos He ido yo Y no lo he visto Ya tengo todo Lo que necesitaba Será mejor Que busque al testigo Vale Pero vamos a mirar Por donde nos quedaba Que era subir por aquí Yo creo Estos baños Los he mirado Yo creo A ver Nada No sé si mira Al último Y nada Vale Por ahí ya había entrado Vamos para arriba Buster creyó que podría chantajearme con mi pasado Como si mi pasado pudiera hacer todavía más daño del que ya he hecho Aquí arriba tiene que ver algo interesante Tres escopetillas más Quedan Vamos por aquí A ver esto que es Más información de víctimas Me encantar Eso ¿Para qué ¿Para qué me pone aquí Encantar esto? ¿Qué hace? Tira coca cola Y ya está Si los demás Ni se mutan Por eso A ver Esto tiene Mensajes o algo No A ver A ver Estos dos ¿Qué hay aquí? ¿Qué os contáis? No quiero tener nada que ver con estos homicidios Esto que es A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Este era donde estaba el amigo Es otra salida Quita hambre Que quiero leer eso O sea El sospechoso no tiene familia Se mueve libremente por la ciudad Vale Vamos a seguir mirando Esto que es Muy largo Para leerlo Y una mujer que se murió ¿De un tumor cerebral o algo? Dos escopetillas más Una escopetilla me queda A ver la chica ¿Dónde está? Esto ya lo he mirado Este mapa parece que hay algo Estamos contemplando Una posible relación Entre las muertes Señaladas En el mapa Este es el mapa de antes Ese ya lo he visto Vale Pues yo aquí no veo nada A ver la chica ¿Dónde está? ¿Por aquí la han teído? Sí Pues la chica tiene que estar Por aquí arriba Por debajo lo mira todo Esto es un poco lioso Pero bueno Encima yo aquí no tengo una orientación No tengo una orientación muy 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 Vamos a ver Pues aquí no hay nada Esto ya lo he mirado todo Yo creo Esto está dominado Esto ves Ah, la pantalla Pues no sé Habrá que bajar para abajo Aquí no parece que haya nada más Vale ¿Y por dónde se bajaba? Por aquí no era Estaba el amigo creo Joder Joder Qué rayada Joder ¿Estoy por aquí? No ¿Dónde? ¿Dónde coño es? Exit Pero aquí estaba el amigo Yo creo ¿No? Eh, eh Aquí hay algo A ver si la escopete ya Sí A ver la historia Evocar recuerdo Todavía me acuerdo De mi primer día en el cuerpo Por aquel entonces La comisaría era un edificio minúsculo A las afueras de la ciudad Aquel viejo cuchitril Se había quedado pequeño Y cada vez era más difícil Hacer nuestro trabajo Al final El ayuntamiento Decidió transformar La vieja armería En el nuevo cuartel general La reforma fue radical Lograron convertir Uno de los edificios Más antiguos de Salem En un cuartel general Espacioso y moderno Además todo encajaba En el pasado Este edificio era la primera línea De defensa de una frontera salvaje Y ahora volvía a proteger a la ciudad La primera semana fue un poco caótica Como era de esperar Un agente informó De que su pistola había desaparecido De su taquilla La estuvo buscando Durante unos 20 minutos Y al final La encontró Junto a la pared De uno de los despachos vacíos La operadora nocturna Informó de que el teléfono No funcionaba Como era debido A veces Cuando alguien llamaba Para informar De un tiroteo La grabación automática Se detenía Para luego reproducir La angustiada voz De la persona Que acababa de llamar Una y otra vez Hasta que alguien Desenchufaba el teléfono Estaba claro Que estos extraños incidentes No se debían A los pistes O a una línea defectuosa Ahí pasaba algo raro Una noche La forense Llegó al vestíbulo Hecha un mar de lágrimas Sus escalpelos Y demás instrumental Habían desaparecido Y cuando fue a buscar Más al armario Se quedó helada En él Se reflejaba La imagen espectral De un soldado De la guerra civil Que se inclinaba Sobre uno de los cadáveres Cuando se dio la vuelta Ya no estaba Salió corriendo Tan deprisa Que no se dio cuenta Del aire gélido Que había invadido la sala Nadie en la comisaría La creyó Ni siquiera yo Hasta que lo vi Con mis propios ojos Una noche Me quedé a trabajar Hasta tarde Y cuando iba a por café Lo vi en el reflejo De la vitrina De trofeos Vi como me miraba Fijamente a los ojos Mientras alzaba Un viejo rifle Fantasmagórico Y apretaba El gatillo La vitrina Se rompió En mil pedazos Y yo eché A correr Como alma Que lleva el diablo El capitán No me creyó Y me descontó Del sueldo El coste De la reparación De aquel cristal Me daba igual Que todos pensaran Que estaba loco Yo sé Lo que vi A veces me preguntan Si aquel espectro Todavía anda rondando Los pasillos Pero yo No tengo forma De saberlo Porque me mudé A Boston Pues nada A ver si lo vemos Nosotros ¿No? ¿Estás por aquí Fantasma? No O vaya A ver A ver Tiene que ser algo Por aquí arriba ¿No? ¿Dónde estará El testigo? Pues vamos otra vez A los calabozos A ver si Averigua Dónde eran Por aquí No he mirado Ah Por aquí No están los calabozos Eso sí Lo sé La vitrina A ver si vemos Al fantasma Este Estoy mirando Venga Aparece ¿No? Pues nada Joder Se sigue con el teléfono Todavía Vale Estaban Al final A la derecha Creo No Por aquí No Por aquí Delante Ahí estás Amiga Espérate Veo Esto no lo miran Entonces Cada una Cada una De estas llaves Es un delito Pero Me metió Por la otra puerta ¿No? No Vale Allá tú Ponte cómoda Estarás Aquí Mucho tiempo Joder Joder Vale Mira Puedo ayudarte ¿Está aquí el cuaderno sobre el caso del campanero? Sí Y seguro que me sirve para encontrar a mi madre Pero como ya te dije Estás muerto ¿Cómo me ayudarás? Eh Conozco muy bien este lugar ¿Con quién trabajaba? ¿Con quién? No lo sé Se refería a él como ese bastardo Es Baxter Seguro Su despacho está en el segundo piso Sígueme Te llevaré a este Joder Lo ha dicho solo bastardo Y ya sabe que es él Nos observan Y te están oyendo hablar sola, tía Vale Esto Ahora Ya no te observan Venga ¿Y cómo piensas salir de ahí? Ah, vale Yo tengo que distraerlos, ¿no? Vale Entonces ¿Quién es el que te ve? Venga, vamos Ven, haré que llegues hasta esa puerta Sin que los policías se percaten Está comido Ya te pillaron una vez, listilla Agáchate para que no te vean Esta no hace ni puto caso ¿Dónde está, chica? Ah, aquí delante Vale, o sea Tengo que distraer a este ¿Con qué te distraigo? Si te poseo No, pero es que no puedo andar Vale, vale A ver con qué te distraigo A ver con que haya para encantar aquí ¿Esto? Están llamando Voy a cogerlo Esto sí Venga, anda Corre Ahora a este Pues con la misma máquina, ¿no? Venga No te duermas Vamos No me creo yo que sean tan tontos Ahora a quién A este de aquí Policía Sí, ese es Pues Con esto Adelante Venga, corre, corre Eh, que yo no puedo pasar por ahí Así se hace Ya casi estamos No quiero animadoras Oye, que gracias a mí estamos aquí Sí, por eso pareces un cómodo Eh, oye Odio estas cosas No, no puedo pasar por ahí Tendrás que ayudarme ¿No puedes volar sobre ellas o algo? Soy un fantasma No una avioneta Mira, me necesitas para que te diga cuál es su despacho Vale, la tengo que poseer, ¿no? Pero no me leas la mente Ni, ni hagas nada Vale Venga Con esto estamos en paz ¿Dónde está? Ah Muévete Desalojando Que es hora Espérate Vale, pues vamos a distraer estos dos No es que sea muy difícil distraerlos tampoco Pero bueno ¿Y tú qué? Pues ¿A ti cómo te distraigo? Vale, pues a ver de a ti Tiene que ver algo cerca, ¿no? A ver, eso Eh Date la vuelta, muy bien Vale A ver qué hay por aquí Ah, si aquí ya había estado Vale Vamos, hombre, chica La planta abajo ¿Qué pasillo ha dicho? No, este no Testigo Está por aquí A ver ¿Quieres que te pillen? Ni que hubiera pasado un tornado por aquí La mesa ya estaba así, de desordenada Sí, ya ¿Dónde puede estar ese cuaderno? Este cuartucho no es tan grande Yo qué sé Así que alguien ocultaba tus antecedentes penales Ahora tengo pruebas Nunca usó esos documentos para chantajearme No te agobies, ¿eh? No hay prisa, seguro que se encuentra solo Que sí Tranquilízate un momento Los policías no esconden sus cosas así como así Déjame pensar Eh, creo que ha visto una caja fuerte o algo, ¿no? ¿Aquí atrás? ¿Dónde era? Aquí No, eso no es nada El cuaderno ¿Dónde está el cuaderno? A ver ¿Esto qué es? Eh, aquí se ve algo Tiene pinta de que puede haber algo detrás de aquí No sé Mensaje nuevo, a ver Alguien ha dejado un mensaje en el contestador de Baxter Vale, quiero escucharlo ¿Puedes escuchar el mensaje del contestador? Vale Baxter, ya te dije que estás fuera del caso Quiero todos los documentos y el cuaderno del avidente en mi despacho ahora Rex le preguntaba por ese cuaderno Eso es que todavía debe de estar aquí en alguna parte Es probable que Baxter escondiera el cuaderno en algún lugar de su despacho Porque Rex lo estaba buscando Vale, vale, voy a mirar No le cabía el orgullo en el pecho cuando le ascendieron a detective Servir y proteger Baxter se graduó en la academia dos años antes que yo Joder, pues Parece bastante más mayor, eh O sea, su despacho tiene que estar por aquí A ver Fanfarrón Con que a esto se dedica Baxter en su tiempo libre, eh O sea, le gustan los bolos Pues bien Yo creo que he jugado una vez en mi vida ¿Por qué quería Baxter salir de la ciudad? Yo qué sé Baxter ha estado leyendo sobre la historia de Salem No es un tema que solía interesarle Cada asesinato es distinto Con las dos pistas Eh Detalles Coincide con el estante, ¿no? Vale Dibujada por estampada Y marca Ya sabía yo que ahí había atrás Había algo Inspeccionar No sé qué oculta Palanca oculta Ya sabía yo que estaba viendo aquí una palanca o algo A ver chica Creo que lo encontré A ver Hay un botón en el lateral del estante Sí, es este Dime que entiendes lo que significan estos símbolos Sí, bueno, algunos Qué raro Lo último que escribió es lo sabe Dios mío El asesino iba a por ella Eso no lo sabes Es mejor que nos vayamos Mierda Joder, qué torpedes, chica Al museo habrá que ir ahora Seguramente Ya lo descubriremos Debe estar por aquí Buscaré aquí Mira en los despachos Tenemos que irnos ¡Que no te vean! ¡Vamos! Venga O sea que va a haber que ir al museo ahora Vale Venga chica que no te ven Y a mí menos Tú vente para acá Muy bien Vamos chica Vamos Venga coño que te lo he distraído Y viene otra vez Vamos chica Venga Espabílate tía No Joder Ah vale vale Tenemos que bajar por ahí Yo creo A ver este Venga Rápido Rápido Si no hay nadie ¿No? Venga ¿Quién hay? Pero si no hay nadie tía ¿De quién coño te escondes? Espera Me aseguraré de que tengas vía libre Pero si ya me ha asegurado Rex ¿Quién es? Un policial que es mejor evitar Tienes que llegar hasta ese cuarto Veo a mi señal Teniente Espere ¿A qué se debe este alborotón? ¡Ahora! ¿Dónde estamos? En el centro de operaciones Contiene todo lo que sabemos Yo tengo lo que buscaba Así que hasta otra Si intentas seguir tú sola Date por muerta ¿Y si lo dejamos en...? ¿Te debo uno? Mierda Vale, pues la chica ya ha escapado Y a perseguirla Que yo imagino que habrá que ir al museo Joder, ya están farfullando de mí otra vez A ver, ¿por dónde se salía aquí? Por aquí adelante, creo No se vea No tenía mucho de lo que sentirse orgulloso Pero al menos Nunca intentó ocultar quién era Lo siento, señor Es una dura pérdida para todos ¿Qué acabo de decir sobre mentir? ¿Tú y yo tampoco éramos amigos o qué? Pues salimos de aquí Voy a entrar Ahora tengo ocho disparos Y me he metido siete nada más Ahora siete otra vez No puedes irte así sin más Si tanto te preocupa Encuentra tus propias pruebas Sin mí no encontrarás a tu madre A ver Los motivos del asesino No La nota No El grito, ¿no? Joder, no doy una, ¿eh? Vete Vete Coge mi cuaderno en la comisaría Y no mires atrás Escúchame Ese cuaderno trata sobre el campanero No va a contener nada sobre ella Encontrar al asesino Es la respuesta a todas nuestras preguntas Yo necesito una mano en vuestro mundo Y tú un detective Su último caso Cementerio de Aslam Hills No lo ven Pero está ahí ¿Eh? No sé Supongo Que pensó que este caso Tenía relación con el campanero Y la poli no Vale Vamos a Aslam Hills Era para el cementerio, ¿no? Ahora nos necesitamos Tú a mí Más que yo a ti Vale ¿Socios? Vale Por ahora Me gusta vivir en el presente Soy Ronan Ronan O'Connor Yo Soy Joy ¿En serio? Porque Ronan mola más Tus padres querían que fueras un caballero medieval Vamos al cementerio, ¿no? Sí Ah, antes he de hacer algo Nos vemos ahí Ah, ni hablar No me puedes dejar plantado otra vez Si me sigues, se acabó el trato Lo que tenga que ser, será Te veré allí ¿O no? No es vale que aparezcas en ese cementerio Eres la única persona con vida que me queda Y esta tía Es sospechosa de algo, ¿eh? Pues nada Hay que ir al Al cementerio Y eso va a ser ya para el próximo capítulo Cuando coja esto Periódico no sé qué Ni lo he leído Pues nada ¿No me puedo sentar aquí? No Pues nada Hasta aquí se queda esto Y por el próximo capítulo Al cementerio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!